Se encienden las turbinas, ya va a despegar la pista, va con rumbo a la oficina Negocios que tienen vista, va a volar junto a su mente, dispersar Y al llegar, el chofer ya lo ha de esperar, como todo hay problemas que te comen la cabeza Pero por fuera se mira, muy quitado de la pena que manda Si tal vez mañana no estás de girar, el mundo nunca va a dejar No te creas tan importante que algo puede aplastarte, luego pulverizarte y de tu saliva ahogarte Si mañana la tierra a mí me quiere tragar, me voy feliz y contento por tu corazón maricar Sigo para arriba y sin remedio, el que no quisiera verlo no se asusten muy formal Vengo a hacer justicia por todos, las cosas hago a mi modo, nunca me van a callar Y porque este león no es como te lo pintan ni como te lo platican Puro algo Trujillo viejo, y esto es Gachi Records Ladrones de cuello blanco con papeles y contrato Los mire desde hace rato con sus fantasiosos tratos incapaz Incompeteces pa' chambear, y verán como los voy a destrozar Imagínate que un día tú trabajas y te chingas por mejorar tu familia Y al final solo se rían porque tú vendiste tu alma en un papel Ilusión de ser alguien que va a crecer Pero hay justicia divina, sé que llegará su día Por lo tanto yo me espero a que vuelva mi sonrisa No hay mal que por cien años más vaya a durar Menos mal, por mientras voy a trabajar Sigo buscando logica y veo que nunca va a haber remedio Yo no voy a descansar Veo que no todos son sinceros, solo buscan el dinero Papelos haré tragar No hay mal que por cien años más vaya a durar